Mis queridos y queridas, espero que la vida me los esté tratando de lo lindo como nos lo merecemos todos los seres humanos porque tenemos todo para ser felices, a veces solamente es cuestión de encontrar la vida y la hermosura en esas cuestiones pequeñas. Así que oigan, acompáñenme a ver esta noticia que tiene por título En el 2023 iniciará a operar la nueva aerolínea más barata del gobierno federal en México. Esto me encanta, todo lo relacionado con viajar y con el tema del turismo, pues ustedes saben a quién no le gusta poder viajar bien sea por temas de trabajo, de turismo, de visitar la familia, bueno, en fin, todos estos temas. Así que acompáñenme a disfrutar de esta información, como siempre les dejaré el link aquí en la descripción y recuerden que si quieren dejar su amor y su apoyo, lo hagan por estos lados en el canal al que reacciono y también por acá, ya saben, con este like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col y también decir una pasadita aquí en el canal a la carpeta de contenido propio en donde encontrarán videos súper chéveres, interesantes de todo el trabajo que se rescata que es de los mexicanos aquí en Estados Unidos y también de mi viaje a México. Así que no se pierdan la oportunidad de ir por esos lados también. Ahora sí, como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha, nos fuimos. La cuarta transformación. Es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva línea aérea. La cuarta transformación. ¡Gracias! Su propia aerolínea El presidente de México Confirmó los planes De la Secretaría de la Defensa Nacional Para lanzar Su propia aerolínea Compuesta por 10 aeronaves Entre las que se encuentra El avión presidencial Ya tiene unos meses Que el presidente de México Ha expuesto este plan Pero hoy La información fue revelada A través del hackeo masivo Por parte del grupo activista Guacamaya Y corroborada por el mandatario En la conferencia de prensa El presidente Andrés Manuel López Obrador Aclaró Que ya había supervisado este proyecto En el estado de Yucatán Y que es una buena idea Para apoyar al pueblo de México Y así tener conexión Con más puntos En toda la república De acuerdo con el primer mandatario La empresa militar Olmeca Maya México Estará a cargo De la nueva aerolínea Esta empresa Operada por las fuerzas militares Administra Otras mega obras del gobierno Como el Tren Maya El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Así como los aeropuertos De Tulum Y próximamente Palenque Y Chetumal El gobierno Entregará El avión presidencial A la empresa Que operará Un total De 10 aeronaves rentadas Para el transporte De pasajeros Se está haciendo El análisis económico De viabilidad Y se contempla El avión presidencial Entregarlo a la empresa Que va a manejar Estos 10 aviones Que no se van a adquirir Sino que se van a rentar Por el momento Se está buscando Qué tipo de aviones Es el más conveniente Con qué empresas Todo esto Porque hace falta Que haya más servicios Fue lo que dijo El presidente En la conferencia De prensa El proyecto Tiene como objetivo Cubrir Los vuelos A ciertas partes Del país Tras la desaparición De la empresa mexicana Y la quiebra De la empresa Interjet Hay muchos sitios En los que no se puede Llegar por avión Porque no son Atendidos Por las aerolíneas Actuales Ha habido Una disminución No solo fue mexicana Sino interjet Se han reducido Los vuelos De aeromar Hay ciudades En donde antes Había vuelos Y ahora Ya no existen El gobierno De México También anunció Que el mismo Gobierno federal Dará facilidades Para todo aquel Que busque Tener una concesión De la aerolínea Siempre y cuando Cuente Con la solvencia Económica Sobre el nombre De esta nueva Aerolínea Del gobierno federal Dijo el presidente Que sugirió tomar El de la extinta Mexicana De aviación ¿Por qué Regresarle a la nación Un símbolo Un emblema? Se espera Que esta nueva Aerolínea Este lista Para el año Dos mil veintitrés Aunque el proyecto Aún está bajo Análisis Del gobierno federal Se está haciendo Todo lo posible Para ponerla En operación Y así Beneficiar Al pueblo De México Ayer Se desprende La información De que la Secretaría De la Defensa Nacional Planea Crear Una aerolínea Que esta Bueno pues Sería del Estado Y brindaría Servicio de transporte De pasajeros Con diez Aeronaves Incluidas También El avión Presidencial ¿Dónde salió Eso de la Empresa? Es cierto Es que es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Sí Ah De ahí De ahí salió Sí El cabello Curioso No sabía Sí Se está trabajando En eso Es este La Posibilidad De que se tenga Un proyecto Para Contar con una Línea La aérea Que Maneje La misma Empresa Que Va a tener A su cargo El tren Maya Y los aeropuertos El Felipe Ángeles El aeropuerto Que ya se inició Por cierto La construcción Del aeropuerto De Tulum Que es una buena Noticia Va a ser un Importantísimo Aeropuerto Como la vieron Que Cancún está Saturado Cancún tiene Más De 600 Operaciones Diarias Todo el mundo Quiere ir allá Incluida yo La Ciudad de México ¿Cuántas Operaciones Tiene El aeropuerto De la Ciudad de México Diarias No Vuelos Salidas Y Lo que yo Fuera de base 1025 O sea El aeropuerto De Para ser la capital No es mucha La diferencia Operaciones Ajá Entonces Está Muy saturado Es El aeropuerto Turístico Pues más importante Y Ahora va a estar El de Tulum Que es un Buen aeropuerto Ya también Esta empresa Que se llama Empresa Olmeca Maya Mexica Va A Operar El aeropuerto De Chetumal El aeropuerto De Palenque Posiblemente Uno o dos Más Entonces Es el Tren Maya Los aeropuertos Y Y se está Pensando En la línea Aérea Y si Son 10 Este Aviones Este Acabo de ver Apenas El proyecto Lo vi En Yucatán Hace 15 días Me lo presentaron Se está haciendo El análisis Económico De Viabilidad Se contempla El avión presidencial Y se contempla El avión presidencial O sea Entregarlo A la A la empresa Que va a manejar Estos 10 aviones Que no se van a adquirir Si no Se rentan Se está Buscando Qué tipo de avión Es el más Conveniente Con qué Empresas Todo esto Porque hace falta Que haya Este Más servicio En el primer Análisis Que se hizo Se habla De que Es rentable La empresa Pero todavía No decidimos Vamos a seguirlo Tratando Si Es muy probable Que para el año Próximo ya Este Esta nueva Este Línea Aérea Hay muchos Sitios En los que No se Puede llegar Por avión Porque No Son atendidos Por las líneas Actuales Además Además Ha habido Una Disminución Pues No solo Fue mexicana Sino Interjet Y también Se han reducido Los vuelos De Aeromar Hay Hay ciudades En donde Antes Había Vuelos Y ahora Ya no hay Se está Se está Contemplando De que El país Va a crecer Está creciendo Pero va a crecer Más Y que se necesitan Estas líneas Pues fíjate que no sabía yo Que la guacamay Sería todo Muchas gracias Presidente ¿Mande? Sí También No Estamos dando Facilidades Para que Todo el que quiera Este Tener Una Concesión Que tenga Nada más Solvencia Económica Que sea Responsable Que pueda Hacerlo Sería Muy bueno Ya como todo se sabe Pero Lo ideal sería Que fuese Mexicana Obvio Porque es Regresarle A la nación Un símbolo Un emblema Solo que los Trabajadores Estuviesen De acuerdo Pues En Recibir Una cantidad O quien tenga La marca Hay que ver si A lo mejor Es propiedad Pública Hay que hacer La investigación Pero eso sería Lo mejor Mexicana Si no pues Algo que tenga Que ver con México Desde luego Sería todo Presidente Gracias Impresionante Del presidente AMLO Podrán decir Lo que quieran Es un ser Humano Es el líder De las naciones Mexicanas Y el líder De latinoamérica Podrán decir Lo que quieran Pero este señor De verdad Que ha hecho Y sigue haciendo Obras Y cosas Impresionantes Por México En el corto tiempo Que lleva gobernando Que no se comparan Con lo que hacían Hace 40 años Podemos Listar La cantidad De obras Que ha hecho Desde la refinería Olmeca Desde la recuperación De las otras Refinerías Desde el Tren Maya El Istmo De Tehuantepec La construcción Del nuevo aeropuerto En Tulum Felipe Carrillo El aeropuerto Felipe Ángeles La restauración Del parque Natural De Ecatepec Es decir Yo me puedo Quedar acá Hablándoles Y diciéndoles La cantidad De obras Que ha hecho Él Y ahora No solo Eso Sino que Pues se pretende Justamente La creación De esta compañía De aviones O esta compañía Aérea Que sea pues Mexicana Porque esa es la idea Y que incluso Tenga ese nombre Él decía Me gustaría Que fuera mexicana El nombre Pero si no Pues que sea algo Relacionada con México Para devolverle Un poquito A tanto Que ha dado México Y lo mejor De todo Es que esta compañía Va a ser administrada Por las fuerzas militares Las fuerzas armadas Ya sabemos Que ellos Han sido protagonistas En muchísimas obras Que se han llevado A cabo Y lo han hecho Excelentemente bien A tiempo Y utilizando Los recursos Austeramente Lo que se necesita Para que sea De tecnología De punta Pero al mismo tiempo Buscando los mejores Precios Y haciendo todo Lo que está a su alcance Para que los recursos Se utilicen De la manera correcta Así que Inclusive también En tiempo récord Porque también Con todo lo que sucedió Durante la pandemia Y todo México No paró Ellos siguieron Con sus obras Y presentaron Sus obras En las fechas Que eran Y todo Así que Wow Todos estos pequeños pasos Que en realidad No son tan pequeños Son pasos agigantados Lo que le permiten A México Es establecer Y fundamentar Esa base Indispensable Para que el turismo Y para que el crecimiento Del país Como tal Siga avanzando Así que a mí Me encanta Déjenme saber Ustedes en los comentarios Si ya sabían Si ya les habían Chismoseado La noticia Como dice el presidente Ay, usted como se entero Si a mí me la presentaron Hace 15 días Como sabe Pues con el hackeo Este Pero mira A él le da risa O sea A él le da risa De verdad Que Lo admiro Porque Tiene una capacidad Impresionante Una visión Y una fortaleza Física y mental Para poder hacer Tantas cosas En tantas áreas A la misma vez Es definitivamente Un presidente Que va a pasar A la historia Así que Wow Mi total Admiración Para el presidente Amlo Y para los mexicanos Que lograron Hacer este cambio En su política Déjenme saber Aquí en los comentarios Cuál es su opinión Personal Acerca de esta información Y recuerden Que si me quieren apoyar Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es dejar su like Suscribirse a mi canal Activar la campanita Recuerden que nos vemos En mis otras redes sociales Ahora sí Mijos Mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito 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 Chaito